Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje... Entrevistas con María Beatriz Echandía. Hay dos ventajas puntuales de ser alto. Una, si usted va a un concierto, no importa dónde se haga, siempre lo van a ver. Y la segunda, si usted es alto, le comen carreta en la calle. Eso dice nuestro invitado, que es un actor que ha llegado muy lejos, no solo por su estatura, sino por su carisma, y por importantes y trascendentales papeles, tanto en el cine, en el teatro y en la televisión. Es Fernando, el famoso flaco, Solorzano Flaco. Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y es que la mayoría de los actores que han empezado en el teatro, pues tienen ese amor, esa conexión con las tablas por siempre. Por eso hoy estamos aquí, precisamente en el Astor Plaza, donde usted en este momento está haciendo una obra de teatro, donde la protagonista o el protagonista es el sexo. ¿Cómo es eso? Bueno, antes de contestar lo del sexo, ya decías lo del teatro, ¿no? Yo me inicié en el teatro, con el teatro libre, y uno tiene no un recuerdo, sino una formación. Pero sí tengo un recuerdo, y es que al principio eso me producía un temor. O sea, me apasionaba, me encantaba ser actor, pero uno salía y uno, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Esto sí, sí, entonces toda la teoría que le enseñaron los profesores, ¡no, yo quiero alguien! Salir de eso de una vez. Con el pasar del tiempo, lo que más me satisface, lo que más me produce como una cosa chévere con el oficio de uno, es salir, sentir el público, sentir ese nervio, sentir esa adrenalina. La adrenalina. Pero gozársela. Antes no me la gozaba, porque es muy fuerte, en serio. O sea, pararse aquí y gozárselo es difícil. Es difícil, por eso hablábamos fuera de cámara antes de empezar, que queríamos este punto de vista, porque este es el punto de vista del actor. Claro. Toda esa energía que viene del público hacia las personas que están sobre el escenario, por supuesto, y no me imagino cómo es hablar de un tema que siempre es polémico y que siempre trae controversia, ¿o no? Usted me hablaba de las reacciones de la gente en el teatro, en las primeras filas. Sí, claro, y es porque uno dice, bueno, es sexo. Entonces, el sexo es una cosa supuestamente normal, pero no es normal. Hay un tabú, hay un tabú, hay un escondido que no sé de dónde se origina. Uno puede tener explicaciones, la cultura, la forma de la gente, la sociedad, la iglesia, donde eso se pone como algo malo, raro y hay que... ¿Sí me entiendes? Y eso se comienza a traducir acá. Entonces, comenzamos a hablar de las posiciones sexuales y la hablamos tranquilamente. Esta posición es de la edad media y esto fue así y se llama. Además, porque es contándolo a través de la historia, ¿no? Sí, desde la prehistoria hasta llegar a la era, o sea, hacemos el 60, el 70 y llegamos al mundo posmodernista, quizá ahorita, ¿cierto? Entonces, uno comienza en estas primeras filas que ustedes ven, que uno como actor las puede ver. Ya después es por la luz, está un poco oscuro. Es claro. Entonces, uno comienza a hablar y esta posición sexual, tal cosa, ¿no? Y las mujeres son... O sea, divirtiéndose, ¿me entiendes? No es que estén haciendo, oh, no, divirtiéndose, ¿me entiendes? Porque les parece chévere, porque forman parte de su... No sé, simplemente se divierte. Y uno ve al hombre y el hombre está así. Y el hombre al lado riéndose, ¿sí? ¿Se siente como...? Yo no sé qué les pasa. Y de pronto la mira como... Oye, ¿qué te ríes? ¿De qué te ríes? ¿Entiendes? Entonces, ahí he llegado a una conclusión de que el sexo femenino, la mujer, se divierte más con el sexo que el hombre. Y siempre se ha pensado todo lo contrario. Pero bueno, siempre también se habla, cuando se habla de sexo, es inevitable hablar del sexo y del amor. ¿Usted cree que son dos cosas diferentes o que van de la mano? No, van de la mano, ¿me entiendes? Para mí el mejor afrodisíaco en la cuestión del sexo es el amor. Usted puede meter viagra, usted puede meter pulpo, chontaduro. Cualquiera de las cosas. Lo puede hacer, ¿me entiendes? Pero el amor, eso es un viagra impresionante, ¿me entiendes? Sin importar nada, por supuesto. No, es una delicia, es una delicia. Usted está enamorado, usted está encarretado. Y eso es una delicia, ¿me entiendes? Con ese acento pancaleño que le estamos escuchando, pues uno no puede creer que usted es costeño de nacimiento. Usted nació en Cartagena y bueno, tiene esa vena costeña. Claro, y yo tengo un show, y el show yo comencé a decirle, Buenas noches América, comience el prueba más salsero de la radio colombiana. Zona de descarga salsera por los 540 kiloherzios de la amplitud modulada. Y con ustedes el Guatuzzi, el gigante de las blancas y las negras, que lo voy a poner a gozar. ¿Por qué tenemos mucha salsa? Salsa con pescado. Por eso no le quedó difícil hacer el pachanga. Sí, no, el pachanga es de mis afectos. Eso que te estaba hablando era como el hijo del pachanga. Usted hizo una combinación, bueno, del pachanga. Usted hizo como una stand-up comedy con el pachanga. Y con todo, es decir, con toda esa producción de Sánchez Juliado, que fue tan espectacular, le salía fluido. Sí, además porque yo soy de la generación de David Sánchez. Yo tenía en ese momento 14, 15 años, años 78. O sea, todavía no había pensado en ser actor profesional ni nada de eso. No, para nada, ¿me entiendes? Entonces, tengo mi primera novia, Lucía Inés Daza Enríquez, Villanueva Guajira. Por supuesto. Sí, unos 78 de estatura. Apenas todos. Sí, apenas. Y entonces, nos sentábamos todos, yo tenía un combo costeño, guajiro todos, a escuchar a David Sánchez. Porque eso era en LP, en disco. Entonces, nos poníamos ahí y éramos atacados de la risa con todo lo que decía el pachanga. Ese año, en el colegio, alguien dice, bueno, ¿quién va a hacer algo en la Semana Cultural? En el curso, ¿no? Yo, yo, pero lo hago porque me encantaba el pachanga y quería como transmitirlo. No porque fuera el más avispado del salón y fuera, no, yo era muy tímido, ¿me entiendes? ¿Verdad? Sí, sí, en serio. Pues, no era así el bobo, pero sí era un, no era el gran chistoso del salón. Sí. Y entonces, hago el pachanga, después hice el flecha y ahí se quedó. Porque usted ya además llega a la universidad y estudia comunicación social, una carrera muy seria y todo eso, pero ahí igual vuelve a encontrarse con el teatro. Sí, ahí, incluso antes de comunicación estudié economía. Economía, estudié dos años y realmente sabes que fueron fantásticos. En el externado, la Facultad de Economía es fundada por un agente de la Nacional, que son tremendos profesores. Entonces, yo tenía Castillejos, tenía Homero Cuevas, tenía Pejarano, tenía, se me olvidan, pero unos, unas lumbreras, unas lumbreras, que ahora han sido, Calmano fue presidente duro del Banco de la República, ¿no? Presidente, no se llama, gerente del Banco, no sé cómo es el término. Sí, es miembro de la Junta del Banco. Y tuve muy buenos profesores, pero desafortunadamente mis bases de matemáticas eran muy regulares, entonces no podía seguir. Y conocí a la gente de comunicación, también me maravilló esa posibilidad de ser creativo, una posibilidad con el arte, con la cultura. Encontró mayor conexión. Ahí, sí, y la gente. Y ahí hay una mujer bellísima. Las más bonitas están en comunicación. Las más bonitas están en comunicación. Y bueno, además, hoy en día enseña, usted hoy en día es profesor. ¿Cómo se siente de profesor? Pues a mí me encanta la docencia, de verdad. A veces pienso que sí es como una cosa ahí como de decir, ah, yo sé mucho, entonces enseño. Y quisiera que no se sintiera así, ¿me entiendes? Sino como un deseo de comunicar lo que ha aprendido, sin tanto orgullo. Sino como decir, hey, yo me pillé esta vaina con la actuación. Entonces yo le quiero decir a esta gente, mira, yo me pillé por donde pienso yo que es el cuento de la interpretación, de la actuación. Cada uno tiene su propia versión. Yo les voy a dar mi versión, si me entiendes. Bueno, eso habla mucho de su temperamento y de su manera de ser, porque hablando con sus amigos, ellos dicen que usted es una persona que nunca lo han visto de mal genio, que siempre está en buena disposición, que nunca lo han visto bravo. Pero, ¿qué lo saca de quicio? ¿Hay algo que lo saca de quicio? No, todo uno, ay, no pasa, es que comienza uno a crear algo alrededor, pero no. Obviamente no tengo una frecuencia de eso, pero pues como cualquier persona no se pone de mal genio. Hay algo que sí me está perturbando, digamos, hay varias formas de sacarle uno el quicio. Las relaciones personales y las relaciones como con la sociedad, con lo que uno vive. Me está sacando de quicio el problema de movilidad que tiene Bogotá, ¿me entiendes? Bueno, creo que a todos. Es una cosa, ¿sí? Y yo veo a toda la gente pita y todo el mundo se pone bravo. La agresividad. Y agresividad porque es un problema grande. Y a nivel personal lo que me saca de quicio, lo que más me saca de quicio es cuando una persona se cree el orgullo, el orgullo me saca de quicio. Cuando alguien se cree más inteligente que todos, cuando es el propio, cuando es el duro, ¿sí? Entonces eso ha sido una cosa rara en mí. Ah, tú eres el propio, yo soy más propio que vos. Pero no por, sino por darle una lección, ¿me entiendes? Por darle, sí. ¿Sí? Por bajarlo de estatus. O sea, para bajarlo de estatus, sí. Tanto entre hombres y mujeres, cuando alguien llega a un sitio o a una reunión social y siempre hay un chacho, ¿no? El que sabe, el que las tiene todas claras. Eso me saca de quicio, ¿me entiendes? No me gusta la gente así. Pero bueno, usted tiene amigos muy importantes que nos contaban anécdotas como, como nada más y nada menos que don Dago García, que nos contaba anécdotas que lo conoce hace más de 30 años. Ah, no, pues que sí. Ese me saca los trapos sucios, es un peligro preguntarle a Dago. Bueno, le preguntamos si tiene unas anécdotas extraordinarias de cosas muy de su personalidad, porque usted se le mide como a todo. Él contaba, por ejemplo, cuando hicieron un piloto que se llamaba el grifo de taxista, que usted era un taxista, pero usted no sabía manejar y usted nunca dijo, y le tuvieron que sacar hasta la licencia, ¿cómo fue eso? No, eso fue chistoso, porque, pues imagínense, entonces usted está ahí con sus amigos, entonces dice, bueno, flaco, vas a ser protagonista. No, sí, y es un taxista. ¿Usted sabe de manera? Yo, claro, pues no me daba a preguntar eso. Y pues, ¿cómo va a decir uno que no se maneja? Entonces llegan las escenas de manejar en la Candelaria Calle Nueva, usted bajando, y uno, ay, Dios mío. Dios mío, ¿de dónde va a llegar? Y pues uno, pues más o menos le habían dicho, en esa época no habían cargos automáticos, todos eran mecánicos. Y uno ahí, bueno, más o menos, pues haciendo, pero... Actuando. Pero había una amiga que era actriz en ese momento, que era muy importante, se llama Ana Masari, y ella era la protagonista, pues éramos ella y yo, hicimos la escena, pasamos por cámara, estamos en la calle 9, le dice, no, hay que volver a repetir, pues había que hacer así, subir por la octava, que estaba empinada, y yo comienzo a subir y pa, y ella es muy nerviosa y me dice, hey, flaco, ¿tú sabes manejar? Y yo le digo, no, no sé manejar. Yo me bajo, yo me bajo. Ella es esa madre, yo me bajo, yo aquí no voy a montar, pero así. Pero que sí. ¿Y qué problema? Entonces yo, Ana, no vas a decir que yo no sé manejar, por favor, te lo suplico. Flaco, nos vamos a matar. Sí, yo, no, yo seguro, te juro que no va a pasar nada, pero súbete, te digo, me van a matar a estos manes. Y entonces ella se sube, claro. No, eso fue, eso fue maravilloso. O sea, medírsela lo que sea. Sí, sí, o sea, no pasa, que tú no sabes, yo que no sé. Bueno, esas anécdotas son muy, hablan mucho como de la personalidad y de la manera de ser de la persona, por eso nos llama mucho la atención. Y él cuenta que ustedes vivieron también juntos mucho tiempo y que le encanta conversar, ¿conversa a toda hora? Sí. Ese es otro talento. Sí. Y yo creo que es una vaina del ADN, ¿sabes? Porque estuve ahorita en casa, ¿no? El domingo pasado, mi mamá estaba cumpliendo años y pues voy con mi novia que no los conoce y mi papá se sienta en la palabra. Sí, teníamos que trabajar al día siguiente muchas cosas porque estoy empresario en Cali. doce y media de ese señor, pa, 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 y yo por dentro decía igual. ¿Ah, sí soy yo? Y él no, o sea, no, o sea, no, o sea, como que no, no era objetivo, ¿no? Yo le hablo de lo que sea. De lo que sea. De lo que sea. De lo que sea. Hasta de crochet. Bueno, y eso nos ha servido mucho porque habla, como digo yo, del personaje, pero también habla de sus amigos, porque ellos dicen, pues lo que decía anteriormente, no solamente que usted nunca lo ven bravo, sino que es muy buen conversador, para usted un amigo, ¿cómo debe ser? ¿Cuál es esa característica que debe tener? Pues yo creo que el amigo es un principio de lealtad, ¿sabes? Pienso que es eso, o sea, digamos uno puede ser objetivo con el amigo en el sentido de que puede estar bien o estar mal, ¿me entiendes? Pero la lealtad, ¿me entiendes? Ante todo. No como cubrirle sus errores, no como cubrirle sus imperfecciones, sino estar ahí. Por ejemplo, si hay un amigo que, digamos, cuando está bien el amigo, oh, el amigo está bien, el amigo está mal y entonces siempre hay una cosa y la cosa, entonces el amigo dice, eh, necesito plata, por ejemplo, entonces viene una cosa y no, pues no es darle la plata, pero sí, bueno, ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo te puedo dar? ¿Qué podemos hacer? Vení, ¿sí me entiendes? Y eso es una vaina de lealtad, ¿sí? Y, o se metió en un lío terrible y de pronto es culpable, es un lío terrible y es culpable. Son errores que cometemos. Son errores, ¿me entiendes? O sea, la lealtad de estar ahí presente, a pesar de. A pesar de. Bueno, en este momento tenemos que irnos a una pausa, pero ya regresamos para seguir conversando aquí con Fernando Flaco Solorzano y más adelante vamos a hablar de algunos de sus personajes más emblemáticos en la televisión nacional y, por supuesto, también de una de sus grandes características y uno de sus grandes amores. Ya regresamos. Uy. Nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.